lenguaje matemático. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con todo lo que es lenguaje matemático. Así que le presto, le pido que me preste mucha atención para comenzar con esto. ¿Ok? Ya que es como hablar, por ejemplo, de... No lo sé, de cualquier cosa, pero en un lenguaje un poco más refinado. Es así de sencillo. Pero vamos a comenzar, chicos, para ir de una vez al tema. Lenguaje matemático. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros usamos el lenguaje matemático... Bueno, de hecho, nosotros no usamos el lenguaje matemático. ¿Ok? Así que voy a hacer un pequeño ejemplo para demostrarles más o menos, ¿no? Es una analogía para demostrarles cómo se manejaría o se maneja esta situación del lenguaje matemático. ¿Ok? No creo que hay ninguna Verónica aquí, ¿no es cierto? Ok. Digamos que Verónica tiene dos padres. Obviamente. Papá. Mamá. Ok. De parte de su papá, digamos que tiene... Obviamente sus dos abuelitos. ¿No es cierto? Abuelo. Y ellos también tuvieron un hermano, digamos que se llama Francis. Y él tuvo, como una señora, tuvo una hija, ¿no es cierto? Que se llamó Andrea. Listo. Ok. Miren chicos, todo este sistema, todo este árbol genealógico solamente para decir algo. Andrea y Verónica, ¿qué son? Primas. Primas. ¿No? Primas. Perfecto. Son primas, ¿no es cierto? Entonces, son primas. Si nosotros vemos desde arriba, son primas. ¿Ok? Muy bien, entonces son primas. Entre una y la otra son primas. ¿Ok? Cuando nosotros, mis queridos chicos, en un lenguaje normal, coloquial, como el que tenemos nosotros, vemos, vemos que son primas, ¿verdad? Pero, 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 escucharánme muy bien lo que va a suceder, pero, en un lenguaje más explicativo, sería la palabra, nosotros deberíamos decir que Andrea es la hija de Francisco, que es el hermano de Eduardo, que es la, o el papá de Vivian. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? En son, o en un tono explicativo, yo seguí mi línea sanguínea. ¿Ok? ¿Hasta hay alguna pregunta? Ninguna, creo. Solamente una explicación. Así que, mis queridos chicos, miren, si yo quisiera decir quién es Andrea para Verónica, yo dijera que es la hija del hermano del papá de Verónica. ¿Ok? Esa misma lógica, mis queridos chicos, nosotros vamos a utilizar en el lenguaje matemático. ¿Cómo? Mire, si yo hago, por ejemplo, esto, ¿cómo lo lee usted? Señorita Velázquez. Vamos, chicos, vamos. Señorita Majo Rodríguez, ¿qué es esto? A ver, Velázquez, a ver, dígame. Sí, el momento que se repite, le preguntaba, es que se entrecortó. Claro que sí. ¿Qué es esto? Lea esto de aquí, esta expresión. Dos X. Dos X, perfecto, así es. Así es, así hemos leído toda la vida, ¿no es cierto? Dos X. Es como decir, entre Verónica y Andrea, prima. ¿Ok? Estamos tomando un lenguaje coloquial para poder expresar una cantidad. Y en este caso, es dos X. Y está muy bien. Pero en la prueba transformar, la que ustedes van a dar, y no se van a jalar, y van a pasar, y van a probar, y a la universidad van a ingresar. Y no puedo parar de rimar. Ok. Entonces, este... Ustedes, en esas pruebas, se les va a poner ejercicios que impliquen un lenguaje más complicado. Así que ese lenguaje es el que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Muy bien. Comencemos con lo primero. Cuando usted ve esta expresión, un número. ¿Qué significará, chicos, un número? Vamos, participe. ¿Qué significará un número? Una cantidad. Una cantidad. Muy bien. Pero expresado como nosotros lo sabemos expresar, ¿qué significará un número? Vamos, chicos, vamos. ¿Alguien? La X. Perfecto. La X. Porque es un número que no conocemos. Y recuerden que en álgebra se les había dicho que los números que nosotros conocemos, se les representa con letras. ¿Ok? Puede ser cualquier letra. Puede ser A, puede ser B, puede ser X, puede ser Y, puede ser la que usted quiera. ¿Ok? ¿Sí? Esto también se presenta como un número cualquiera. También se ve y se denota igual, chicos. Un número cualquiera, entonces va a ser A, B, X, Y, cualquier número, ¿no es cierto? El que se nos ocurra. De hecho, por eso se pone la incógnita, porque no sabemos qué número es. ¿Ok? ¿Entendieron, chicos, eso? Es muy fácil, ¿no es cierto? Ahora, mire lo que va a suceder. Partiendo desde aquí, mis queridos chicos, se abre un abanico de posibilidades increíbles. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con lo que es suma. ¿Ok? ¿Sí? Y usted va a encontrar de la siguiente manera. Un número. Añadido 2. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un número añadido 2? ¿Ok? Un número cualquiera más 2. Exacto. Eso es. Un número añadido 2 es un número cualquiera, que en este caso vamos a ponerle A, más 2. ¿Sí? Eso es. Un número más 2, o un número añadido 2. También se va a encontrar como un número sumado 2. ¿Ok? También será como encontrarle como agregado. También como aumentado. Y así, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y nosotros, mis queridos chicos, tenemos que obviamente saber estos sinónimos para que cuando aparezca este tipo de ejercicios no haya mayor inconveniente. ¿Ok? Entonces, chicos, cualquiera que diga un número añadido 2, un número sumado 2, un número añadido 2, un número aumentado 2. ¿Ok? Es un número más 2. ¿Ok? Listo. Vamos con resta. Es igual, chicos. Es igual. Pero aquí, en vez de añadido, cambia. Ah, aquí me faltó algo. Aquí me faltó otra expresión. Aquí me faltó una expresión que usan la suma de un número más 2. También es lo mismo. Ok. Ya. Vamos con resta. Con resta, chicos, en cambio, usted va a encontrar expresiones como un número disminuido en 2, ¿no? Ah, ok. Ahorita yo estoy usando solamente 2, pero usted puede utilizar más. Se va a encontrar usted con cuestiones como un número aumentado 5 o un número aumentado 10 o un número sumado 10 y así. Entonces, obviamente, el 2 cambia, ¿no? Cambia 5, cambia 10. según lo que el ejercicio le pide. Ahorita yo estoy usando solo solo el 2. Ok. Ahora, un número disminuido en 2. ¿Qué significa? ¿Qué resta? Cualquier número menos 2. Perfecto. Muy bien. Cualquier número menos 2. Ok. ¿Sí? De igual manera. Disminuido, restado, quitado, cualquier cosa en 2 significa resta. Ok. 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 La resta de un número menos 2. Ok. 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 con multiplicación. Voy a cambiar de ojo. Vamos, mis queridos muchachos, con multiplicación. Ojo, quisiera que me presten atención a la multiplicación porque es diferente de la suma. Sin embargo, muchos se confunden y en vez de, bueno, y utilizan los términos de multiplicación, lo utilizan y piensan que es una suma. ¿Ok? Se presta, chicos, pero no necesariamente es normal. Vamos a ver por qué. Muy bien. Vamos a ver por qué. Cuando yo quiero expresar una multiplicación, chicos, voy a usar el siguiente término. Mírala muy bien. ¿Ok? El doble de un número, chicos. ¿Ok? ¿Qué significa el doble de un número? El mismo número multiplicado a el sumado por sí mismo. Sumado por sí mismo. ¿Un número al cuadrado? No. Un número cualquiera por dos. Esa es la situación. Dos veces un número. ¿Ok? El doble de un número. Si este es un número, el doble es dos veces ese número. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Eso es, chicos, entonces el doble de un número. ¿Cómo más se expresa? El duplo de un número. También se expresa como el duplo de un número. ¿Ok? Ok. Aquí viene y sigue aumentando. ¿No es cierto? Si es dos X es el doble de un número. Si es tres X es el triplo de un número. Si es cuatro X es el cuadro de un número. Y así por el estilo. Continuamos y continuamos y continuamos. pero no perdemos esta esta naturaleza. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis queridos chicos, así se hace nuestra famosa multiplicación. Estos son los términos más generales que yo he logrado conseguir. ¿Ok? Muy bien. Ahora, muy bien. Ahora estamos, chicos, en todo lo que es multiplicación. ¿No? Vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Otra de las maneras de expresar la multiplicación, chicos, es decir de la siguiente manera. Dos veces un... Cuando usted dice dos veces un número, también está usted hablando de multiplicación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Ok, ok, ok. Listo. Vamos con división, mis queridos chicos. Con división, mis queridos chicos, para poder expresar la división, recuerde que la división también puede ser expresada como fracción. Así que de ahí vamos a partir. ¿Ok? Para poder expresar una división, este... Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Miren. Por ejemplo, la mitad... De un número. ¿Cómo será la mitad de un número, chicos? Un número dividido para dos. X sobre dos. Hay otros que le ponen un medio de X que también sirve. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ok. Ok. Sí. La mitad de un número. Ok. Hay otra manera que también he visto que dice el medio de un número. Que también significa la mitad de un número. Ok. Y el último que es... Que es este... Un número... Dividido... Para dos. También funciona, mis queridos chicos. ¿Ok? Todos estos significan esto. ¿Sí? O puede ser un medio X. O puede ser X sobre dos. Está exactamente... Exactamente lo mismo. Ok. Ok. Vamos, chicos. Con potenciación. Ah, perdón. Antes de avanzar. En la división, mis queridos chicos, tenemos todo esto. ¿No es cierto? La mitad de un número, el medio de un número, un número dividido para dos. Para cuando usted quiera dividir para tres, ya no será la mitad. Será la tercera parte. ¿Ok? Cuando usted quiere dividir, por ejemplo, para tres, es la tercera parte de un número. ¿Ok? Y así avanzamos. La cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para... Eso de ahí, chicos, para que usted lo tome en cuenta cuando lo vea más adelante. Ya. Ya. Entonces, la tercera parte de un número también se puede hacer como el tercio de un número. ¿Ok? Y también se puede poner como un número, ¿no es cierto? Dividido para tres. ¿Ok? Pero siempre, ¿no? Siempre. Manteniendo es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta parte, etcétera, etcétera. Todo esto significa x, etcétera. Hasta ahí, ¿Alguna pregunta, duda, objeción? Vamos con potenciación. Y al mismo terminamos la parte. Potenciación. Potenciación dice, cuando nosotros obviamente tenemos x elevado, o un número elevado a una potencia. ¿No es cierto? ¿Ok? Esto se expresa como un número al cuadrado. ¿Ok? Un número al cuadrado. Potenciación. O también... El cuadrado... De un número... Muy bien. Sí. Un número al cuadrado, el cuadrado de un número. ¿Qué más? Hay otra manera que no es tan común, pero que también suele aparecer. ¿Qué suele decir un número multiplicado por sí mismo? ¿Ok? Un número multiplicado por sí mismo. Es decir, si usted tiene los dos números, ¿No es cierto? X y X, multiplica los dos de X por X y sale X al cuadrado. ¿Ok? Y así con los demás chicos. Así con el... Con este... Con un número elevado a la tercera potencia, a la cuarta, a la quinta. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Y finalmente, antes de comenzar con la parte un poquito más difícil. La radicación. Raíz de X. Recuerde que siempre, 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 aquí tenemos un 2 que no se escribe. A menos de que sea raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta y etcétera, etcétera. Pero caso contrario, aquí no se escribe. Ya. Ok. Entonces queda, como se menciona esto, es muy fácil. La raíz cuadrada de un número. Algo más, queridos muchachos. Creo que estamos listos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Miren. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer esto. Miren, miren. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir esta expresión. Dos. Números. ¿Qué pasa con la expresión dos números, mis queridos chicos? Nadie. ¿Sería 2X? No. Son dos números. ¿Dos números cuáles? Perdón. ¿Qué pasa con la expresión dos números? Deme, deme dos números. Dice, hay dos números, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Dos números que no conocemos. Dos números cualquiera. ¿Cómo sería? Vamos, hable. X y Y. Perfecto. X y Y, ¿no es cierto? X y Y. El señor, no me acuerdo quién fue. Dijo, bueno, para mí los dos números son X y Y. Ok, ok, para alguien más, podría ser los dos números A y B o M y N, ¿cierto? De todas maneras, cualquier letra que usted le dé está bien. Ok. Ya. Ahora, miren lo que voy a poner. Dos números. Dos números consecutivos. ¿Qué significa? Sería como X1 y X2. No. No. Dos números consecutivos. Y sería igual a X2. No. Ok. Olvídese de esto por un momento, ¿ya? Vamos a trabajar en un ejercicio aplicando lo que acabamos de ver, ¿ya? Y después volvemos a los números consecutivos, ¿sí? Ok. ¿Quieren un pequeño descanso? Porque tenemos dos números. Sí, Lice. Sí. Ya, ok, hemos terminado. Nueve y cinco nos volvemos a unir, ¿ok? Yo voy a dejar aquí prendido todo. Y luego. Y luego. Y luego. Gracias.